Veneno en my pussy, pruébalo Si te vienen a contarte, muestro yo Cargo la pistola, debajo la falda, te veo, me da risa, no tienes nada No mató una mosca y me amenaza, te metes con la secta, tu vida acaba, acaba, acaba la fosa No quiero oír que sollozas, me excita que sufras, te voy a arrancar toda la piel No voy a balasearte porque eso no es divertido, tampoco voy a matarte, ojalá dures mucho tiempo vivo Lo que se hace en la tierra, se paga aquí mismo Vallo, cafeína y viuda negra, te llevarán al abismo Veneno en my pussy, pruébalo Entre más pastillas es mejor Si te vienen a contarte, muestro yo Como el enfilero, el bajo el pantalón ¿Qué bonizo si hay que en la radio de tus hijas? No es conspiración, no es que piquen que hasta Mitzcraft Calle de los vienen a que les pase la micra Si tu zorra borta, mejor confiesa de en misa El que freaky brutalmente, ni que, no papá y de la nariz, no extrañas, tiki Y el otro que se pago dentro del chichiro, realizan el sarcismo en el cacho De que pam pam, el ser posy es masef De que pam pam, lo de que hay que naste De que pam pam, de que estás ya faste, si te ha muerto el culo, si te pongo a fantástico De que pam pam, no soy a no, ni que, de que pam pam, te saco en mis naqui De que pam pam, sabe que compañeros, si quieren con la boca, te dibujas, clasic Veneno y no hay music, pruébalo Veneno y no hay music, pruébalo Si te vienen a contarte, mostro yo Si te vienen a contarte, mostro yo Gracias por ver el video Gracias.